Vamos a estar aquí con Promodias Promovendo Iniciamos nuestra aventura al lago Inle acompañada de nuestra amiga Ella se llama Nanda y va a estar acompañándonos durante tres días en nuestro camino hacia el lago Inle Hola, hola Hacemos nuestra primera parada en el camino después de aproximadamente dos horas de carretera La verdad es que se lleva bastante bien porque hay bastante sombra y vas pegadito siempre a todo lo que es un bosque, así que de momento vamos bien ¿Vamos bien? ¿Está bien? Ok Primera parada para la comida lo hacemos en una casa de unos de los locales Nos dan un poquito de té verde porque, bueno, como agua no tiene, pues por lo menos siempre algo que esté pasado por fuego además, pues un poquito de té verde, una especie de tosta, a mí me sabe a empanada y está muy buena y ahora están preparándonos la comida allí aquí en la cocina ¿Qué? 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 Nos han invitado a sentarnos y relajarnos un poco aquí y yo me lo he tomado al pie de la letra además justo en esta esquina justo corre un poquito de aire y es de agradecer a la carne y al pie. ¿Qué? ¿Conocтесь a los que yo؟ ¿Me vas a sentir bien? ¿De qué? ¿Yo me voy a sentir bien? ¿Sí? ¿No? ¡No! ¿Ya? ¡No! 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 Nuevo descubrimiento gastronómico, esto es una especie de patatas deshidratadas que después las meten en un poquito de aceite de cacahuete y hinchan y tienen aquel aspecto que veis allí que está buenísimo, cargamento que nos vamos a llevar para Asturias. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! Segunda tanda de la ruta ya de la tarde, son aproximadamente 3 horas de ruta ahora y nada, ya con esta brisita la verdad es que se hace súper agradable. Vamos a ir a dormir, no sabemos dónde exactamente, pero bueno, ya hemos hecho una comida estupenda, una pequeña siesta, ¿para qué decirlo? Porque nos han dicho no, no, que tenéis que dormir, que tenéis que dormir y nosotros como niños obedecimos. Y nada, ahora cogiendo un poco de energía, me irá disfrutando de estas vistas. Hola, seguimos en ruta, llevamos aproximadamente caminadas, pues caminados como unos 16-17 kilómetros. Ya está acabando la jornada del primer día, la verdad es que la ruta se lleva muy bien, hay algún tramo que es con desnivel, pero poquitos. La verdad es que para los que no camináis mucho no hay excusas, se hace perfectamente. Ahora nos dirigimos a la vía donde vamos a dormir por la noche y donde nos espera una cena y esperamos una buena ducha porque eso sí, el camino tiene muchísimo polvo y constantemente tus piernas están llenas y llenas, o sea, vas comiendo polvo cada poco. Por el agua no os preocupéis porque en los sitios donde puedes parar a tomar algo en la gente de la aldea local se vende agua, ¿vale? Con lo cual además incluso contribuyes a la economía de su familia comprándosela a ellos. Así que nada, a puntito de llegar os vamos contando qué tal la cena y este dónde vas a dormir, ¿vale? Estamos en el supermercado del pueblo y aquí vamos a coger algo de agüita y demás. ¿Quieres que os explique qué es esto? Pues es mi ducha de hoy. O sea, la mierda que llevo acumulada durante todo el día. Que mirad cómo están los pies, mirad para acá, ¿lo veis? ¿Veis el detalle de los pies? No sé si es que está. Pues me lo voy a tener que quitar aquí, en medio del pueblo, voy a ser el espectáculo del día. Pues nada, adaptarse a lo rural. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con nuestros amigos franceses que vamos a brindar por este sunset. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!